Me voy, me cago en su vida, en su estampa, en todo, en todo, me voy, me voy, me voy, me voy Pero si le has asustado con la cámara ¿Lo has hecho tú? Si Joder, salta Orox Nooo Un día normal, lo hice ayer totalmente Si ¡Hostia! ¿Pero por qué estaba bailando salandonga? Cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri ¡Holi, flamio! Me he jugado a ti ¡Hostia! Me conozco con este ¡Dios! ¡Oh! Y me se ha caído ¡No! ¡Pobre! Lo tenías ya ¡Oh! Objeto Fotografía en blanco y negro No miren esta foto, me cago en tu pal... ¡Ah! ¡Qué miedo ¿no? La moraleja de este juego es que los niños tienen que ir convenceros por la vida Moraleja de este juego es que te van a matar a ti ¡Me cago en mi puta madre! ¿Estás bien? ¡Pero que gandíbula, tío! Taubik pillando el juego Buah, tiene pinta de ser un buen juego de miedo Aunque se priorice el suspense El juego Ja, ahora seguro que no se esperan el imaginarse el fotógrafo en 3D ¿Qué es esto? Hemos quedado demasiado lejos Ya verás tú que se me vaya el pajarillo Me cago en Dios Ahora desenfocado Me voy a cagar en la madre que parió el juego, tío Enfocado, pero si no le he tocado, tío ¿Para correr? Así, vale Me están diciendo que ahora reces ¿Qué? Pero si parece una tortuga ninja La granada, dice Granada, vale, ¿cómo tiro granada? ¡Ay! Al 4 y pégale un granazo Toma ¡No! Me ha dado al marco de la puerta ¿Cómo te has quedado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde aparece este pavo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Girate, girate, girate! Se la había visto con el cuello lleno de sangre, tío ¿El bicho este? Vamos, estaba aquí, tumba en el suelo Allá, hay luz Chiqui, no te oigo Pero no todo tenían que ser sustos ¿Qué pasa? Algo que tenemos que haber prestado atención, tío ¿El qué? ¡Que es tu cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Tío, qué susto! ¡Qué susto me ha dado, tonto, tío! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Eh, oye O sea Mañana, cuando te levantes Más te vale tener un gran día Hombre, si no me cabreo Si no me cabreo Muchas gracias, chiqui ¿Cómo que no todo podían ser sustos? Anda, tonto Te pongo otro susto ¿Y esos cantos angelicales? ¡Oh! ¡Ah! Es que lo sabía Es que Primera ley de los juegos O de las películas Aléjate siempre del piano Venga, le doy y cantas Y haces un... Házmelo tú Con la boca Vale El mismo sonido El mismo sonido Vale Eh...